Este es un flash informativo de ITV Canal 28. La falta de agua en el barrio Las Orquídeas y barrio Santa Rita se debe a los bajones en la energía eléctrica. Sí, en barrio Las Orquídeas también estamos trabajando fuertemente. Se detectó también en barrio Las Orquídeas que están con inconveniente de dos bombas, que ya se mandó a pedir también. Por ahí quiero ser muy cuidadoso en decir esto. Y que sean muy responsables los vecinos de los barrios al engancharse con la luz. Nosotros sacamos, y generalmente hay bombas que trabajan con trifásica. Entonces el cable preensamblado que viene de alta tensión a la bomba, por ahí que los vecinos no se enganchen con la luz porque hace que baje la tensión y eso genera directamente un corte de circuito y hace o que queme la bomba o que se deteriore el tablero. Que es un tablero digital inteligente. En el barrio Santa Rita también hemos acudido allá por los bajones de luz que estamos teniendo durante toda la semana. Saltan las protecciones térmicas, entonces hay que ir al barrio, resetear los equipos y ponerlos en funcionamiento. Eso hace que a veces demore de un día a dos días. También estuvimos ayer en la aldea Yacipora. Se le está trayendo una bomba nueva para la aldea para que funcione un poquito mejor, una bomba con mayor capacidad y eso van a tener acá el día viernes los de la comunidad. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas. Más información en todo el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!